Los errores de la pensional editorial el colombiano con día y medio de debate en la cámara el petrismo introdujo una posición para aprobar a pupitras la reforma pensional se pasaron por la faja los requisitos el gobierno del presidente gustavo petro ha tomado como costumbre proceder a los trancazos toma decisiones sin tener en cuenta las reglas de juego porque sabe que luego si alguna corte le corrige la plana el siempre podrá decir que fue que no nos dejaron eso parece haber sucedido ayer con apenas un día y medio de debate en la plenaria de la cámara el petrismo introdujo una proposición para aprobar a pupitras o limpio la reforma pensional se pasaron por la faja los requisitos fundamentales el primero la norma obliga a debatir el texto en su integridad y el segundo también obliga a someter a consideración de la plenaria lo que llaman la suficiente ilustración la congresista Jennifer pedraza por ejemplo denunció que no habían discutido siquiera el 15 por ciento del texto cuando ya lo estaban filtrando con razón se quejaba ella de que la cámara no puede ser una simple notaría de lo que decide el senado para algo tenemos el congreso bicameral para que cada cámara haga su trabajo en democracia todo indica que por esta y otras razones la corte constitucional tendría que tomar la ley recién aprobada sin embargo desde ya se anticipa que el presidente petro en su recurrida estrategia de victimización dirá que el viejo país no le deja cambiar el mundo un modus operandi con aroma y chantaje y con el que suele poner en contra la pared a los magistrados con la ayuda de las bodegas en las redes sociales hay que decir que la reforma que se acabó de aprobar no es propiamente una revolución como lo ha tratado de presentar el presidente petro su propósito fundamental es liberar recursos del presupuesto para dar subsidios de 232 mil pesos mensuales adultos mayores algo que petro habría podido hacer desde el primer día de su gobierno sin necesidad de reforma haciendo recortes a los gastos del estado fomentando la producción de riqueza y siendo ordenado en el gasto fiscal tres cosas en las que ha brillado por su ausencia su gobierno hay que recordar que los subsidios a los adultos mayores ya se dan en colombia desde hace 20 años y por supuesto multiplicarles por tres la plata que hoy les giran sin duda es bueno el otro punto positivo de la reforma es que elimina subsidios a quienes tienen mesadas más altas pero como ya hemos dicho lo no tan bueno es que al poner el tope de 2,3 salarios mínimos un tope que no se basa en consideración técnica alguna el estado podría estar dando subsidios hasta este monto incluso a ultra millonarios porque no se bajó a un salario mínimo el umbral como lo propuso el comité autónomo de la regla fiscal carl pues porque el gran propósito de gustavo petro es poder dar subsidios y si sólo podía disponer de un salario mínimo no le alcanzaba una verdadera reforma pensional habría subido la edad de pensión como ya se hizo en otros países para hacer el sistema sostenible por ejemplo o tendría que meterle la mano a los otros regímenes especiales que son igual de onerosos e inequitativos con el resto de la población y ojalá debería buscar fortalecer o crear una entidad competente para que se encargue de manejar estas nuevas obligaciones que asume el estado pero nada de esto está en la reforma ese aspecto de la entidad que administrará las decisiones de la reforma es crucial hoy se llama colpensiones y como lo alertó la procuraduría no está lista para echarse ese enorme peso sobre esta sombra colpensiones tiene 6,7 millones de afineados y 1,5 millones de pensionados y con la reforma tendrá que recibir en un año exacto a 19 millones de afineados más alcanzará a estar lista en 12 meses la experiencia reciente del ministerio de la igualdad que en un año no ha podido armar sus equipos ni siquiera ejecutar un mínimo presupuesto puede ilustrar el tamaño del desorden y de pronto el descalabro que podría producirse tratándose de la administración de las pensiones de los colombianos porque no se tomaron el tiempo necesario y como sugirió el representante daniel calvaro hacer una aplicación progresiva de la reforma y lo es de junio de 2025 pues otra vez porque petro necesita esa plata justo para el año entrante porque cree que a punta de subsidios en un año doctoral como ese puede garantizar la permanencia de su proyecto político en el poder a todo eso se suma que por el afán de aprobar la ley para que no los cogiera la noche cupitraron tal cual el articulado que venía del senado con varios problemas protuberantes uno de ellos un enorme mico que aprobaron a última hora en la plenaria del senado para poder lograr mayoría sin mayor estudio y análisis de implicaciones metieron un artículo que crea un sistema de pensiones diferentes para cerca del 42% de la población los indígenas comunidades negras raizales palenqueras y campesinos deben tener según la reforma un régimen diferente otro problema heredado del senado también mico el que se crea un impuesto para las pensiones de cierto monto en adelante de todos es sabido que este tipo de ley no puede crear nuevos tributos y también se aprobó otro aspecto que no ha sido suficientemente debatido y es hasta qué punto puede resultar perjudicial para el sistema fiscal del país que al banco la república se le abrogue la responsabilidad sobre el manejo de las pensiones como lo hace el articulado la manera apresurada y descuidada como se aprobó la reforma pensional ojalá no sea el preámbulo de un futuro desmadre en la administración del ahorro pensional de todos los colombianos